que callan, que se rinde el que tortura, que se rinde el que dispara contra un pueblo desarmado que se rinda la injusticia y aquellos que aprueban leyes para apuñalar la espalda del que le llaman su pueblo que se rindan los que roban, los que acumulan riqueza, los que venden a su pueblo por unas cuantas monedas que se rindan ya, que este pueblo no se rinde jamás nuestros héroes de abril no se rinden jamás que se rindan los que ignoran a su pueblo ensangrentado y que caigan las caretas y se lleve a la justicia a los que dictan la orden de dispararle a su pueblo y a aquel que con sangre fría le dispara a sus hermanos que se rindan los que intentan poner a pelear al pueblo hermanos contra hermanos que vergüenza que me da que se rindan ya, que este pueblo no se rinde jamás que renuncia a los doctores que no atienden sus pacientes son chaval hola muy buenas tardes mis estimados amigos como están quiero saber si me están escuchando bien por favor gracias a las personas que están llegando, muchísimas gracias este live lo estoy haciendo con el objetivo de invitar a las personas que están fuera de Nicaragua a que sigamos mostrando nuestro repudio como ciudadanos nicaragüenses ante esta dictadura que solamente sabe asesinar, solamente sabe reprimir, solamente sabe asediar a nuestro pueblo quizás muchos de ustedes han estado viendo las noticias que han habido estos últimos días les aterra tanto, tanto, tanto este nombre de este mes, abril y han estado locos allá la policía, los criminales, los del ejército, los paramilitares han andado locos por todo el país porque se les irisa la piel saber que estamos en abril pero yo quiero decirle a usted que abril no solamente es una fecha abril no es 18, abril no es un 19 abril es siempre, abril es usted, abril soy yo abril es el futuro que queremos heredarle a nuestros hijos es bastante indignante toda la represión desatada vemos que asesinaron a más de 700 hermanos y disculpen que me les presente así, todo así, ya me bañé pero ni peinada ni nada pero lo que importa es el mensaje, claro está porque en esta época no estamos pues para modelar ni nada sino para llevarle conciencia a las personas conciencia a concientizarnos cada uno de nosotros sea de donde estemos porque hemos visto que no les bastó haber asesinado a los más de 700 hermanos y no solamente las personas que fueron asesinadas de abril para acá sino cada uno de esos hermanos campesinos en el Carrizo, en la Cruz, que hasta asesinaron a dos menores el ejército, eso ya tiene nombre, el ejército fue quien cometió esos crímenes y cuánto más tiene que aguantar el pueblo, mis estimados hermanos cuánto más tiene que aguantar nuestro pueblo para que despierte vean el día de ayer ayer se conmemoraba tres años de asesinato de varios chavalos de varios, docenas de chavalos que fueron asesinados en Nicaragua en Estelí, en uno de sus barrios la familia le hace una misa en homenaje, en recuerdo de la memoria de Franco Valdivia Machado y que hicieron estos criminales asesinos se les hizo tan fácil llegar a reprimirlos llegar a, de una manera tan fuerte llegarlos a apresar se llevaron a su hermana a Francis Valdivia que ella es la presidenta actual de asociación de Madres de Abril y por poco se llevan a Francisca Machado que es la mamá de Franco si no es que ella se forcejea con las personas esas no sé si poder llamarles personas si no es que ella forcejeó con ella pues no la hubieran no la hubieran soltado se la llevaron con violencia y claro, lo sueltan porque saben que ante la comunidad internacional está pésimo aunque ellos no respetan nada muy, muy claro está que esta gente no respeta nada el día igual el día 19 pasó todo el día asediado don Carlos Pavón de Tipitapa el papá de Richard Pavón Bermúdez también fue el primero uno de los primeros chavalos que asesinaron en toda esta lucha y no le ha bastado pero, y bien, vimos hoy que el día de hoy encarcelan encarcelan a a Gabriel Nelson Gabriel Lorío el esposo de Karina Navarrete ellos ambos son personas son los padres del bebé Taylor Lorío ¿se acuerdan el bebé que asesinaron? el bebé el más menor de todas las listas saludos a las personas que están llegando doña Rosaura Silva agarraron a una señora dice por el cuello así es así es y están documentados en el video saludos doña Estela doña Leticia un abrazo para usted ¿cómo estás? dice saludos muy bien gracias al Eterno gracias a Dios muy bien y pues nosotros no nos podemos quedar así solamente ver cómo se hartan a nuestro pueblo lo que ellos quieren aparte de que nos explotan robándose todo nuestro dinero nuestros impuestos nuestro dolor nuestro sufrimiento nuestro sacrificio nuestro esfuerzo aparte de eso todo lo que vemos cada día pero pueblo ¿hasta cuándo usted y yo nos vamos a acostumbrar a esto? a que en su mesa le falte pan a que usted no pueda salir a la calle tranquilamente ¿hasta cuándo? o usted mi estimado hermano que se encuentra exiliado o que desde hace mucho salió de nuestro país y estamos dispuestos a hacer para nuestro pueblo usted y yo somos una fuerza tanto los que están adentro como los que estamos aquí somos hermanos todos hijos de una misma patria y juntos juntos podemos hacer muchas cosas y así lo proponemos por eso el día de hoy quiero decirle que vamos a estarnos manifestando en donde fue Fundación Arias a partir de las 6 de la tarde en delante y la gente me puede decir pero es que hay lluvia si en Nicaragua llueve en balas y la gente no tiene miedo mucha gente viera que el gusto que me dio un día de estos ver a una familia una señora mayor de edad que nos mate un hijo hasta que nos encarcelen a nosotros mismos no esperemos hasta ese momento solidarizarnos con con el dolor de nuestros demás hermanos entonces yo que estoy acá afuera debemos mantener un activismo permanente dice encima de que le asesinaron a sus hijos lo siguen mortificando lo siguen mortificando con su horrible presencia y asedio dice doña Estela Pido disculpas lo que sucede es que tenemos tengo malo el internet dice doña Rosaura Silva se tiene que levantar el pueblo no hay que permitir tanto atropello así es se me friso el internet y bueno quiero animarles a ustedes porque como les decía abrir no solamente es una fecha en específico la gente dice es que cuando veo las imágenes se me iriza la piel o o me da mucho pesar o que se yo pero no esperemos a eso lo podemos hacer desde cualquier lugar donde sea que nos encontramos y bueno esta invitación es para las personas que están fuera del país que sigamos manifestándonos que bonito es ver ahorita que que pasó el 18 19 de abril que personas nicaragüenses en diferentes partes del mundo se manifestaron que bonito me llenó mucho hay un señor que se encuentra en Miami desde como un mes antes preparando unas cruces preparando unas impresiones unas imágenes los nombres de los chavalos o sea cada esfuerzo cuenta cada esfuerzo cuenta y no digan ¿quién convoca? aquí eso sucede me preguntan ¿quién está convocando? a mí en lo personal a mí no me interesa quién esté convocando ¿sabe por qué? porque tenemos una convicción tenemos un solo objetivo una sola misión como nicaragüenses que por años mucha gente ha muerto soñando esto mismo una nicaragua libre libre de dictadura una nicaragua en democracia una nicaragua donde reine la justicia y no se tengan que comprar a los supuestos policías a las autoridades y por todo esto es esta lucha recuerde que esta lucha no solamente es contra Daniel Ortega es contra todo un sistema pero si nos quedamos sentados no vamos a hacer nada hoy nosotros tenemos esa responsabilidad pongámoslo así porque qué futuro le vamos a heredar a nuestros hijos cómo vamos a permitir tanto o sea están asediando a las familias de que fueron asesinados nuestros hijos nuestros hermanos ¿por qué vamos a permitir tanto? sigamos adelante que juntos hacemos la fuerza qué bonito ver personas desde Suiza España Ecuador Estados Unidos Panamá Guatemala de todos lados del mundo la gente manifestándose porque tenemos una voz usted es una voz yo soy una voz yo no significo nada para decir que que si yo hago tal cosa todo va a cambiar no es juntos usted y yo juntos detestamos tanto toda la represión desatada en contra de nuestro pueblo pero qué estamos qué estamos dispuestos a hacer por nuestro pueblo esa pregunta se la dejo a ustedes mis hermanos que están fuera salgamos protestemos levantemos nuestras voces que en Nicaragua nada está normal ni siquiera dejan comer tranquila la gente en Ginoteca en Madrid en Nueva Segovia en todos lados andan desatados porque le tienen miedo a este sentimiento de abril le tienen miedo a un nuevo levantamiento del pueblo ¿por qué? porque luego nos va a tocar salir a pelear porque nuestras nuestras mesas no hay comida no esperemos hasta ese momento por favor usted es una voz yo soy una voz nos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos y ese respeto no lo estamos no lo estamos adquiriendo con estos gobernantes que solamente buscan el poder que solamente buscan cómo hacerle daño a nuestro pueblo pero si usted y yo nos quedamos en silencio ahí van a seguir las responsabilidades de todos no de unos pocos porque ¿saben por qué? porque por estos pocos que están luchando usted un día va a tener una Nicaragua libre donde usted pueda salir tranquilamente donde a usted en su trabajo no lo humillen no le digan ay pero nosotros te pagamos si todos los salarios de los empleados públicos son de parte del pueblo de cada uno de sus impuestos que usted se va a comer algo un churrito una gaseosa lo que sea ahí está pagando usted impuesto para que le brinden una buena educación para que le brinden salud para que le brinden condiciones no es que el gobierno tenga que resolverle la vida pero al menos tener buenas condiciones para eso es para eso es que se ocupa la política pero tristemente hoy hemos visto que delincuentes narcotraficantes asesinos criminales han tomado la política para delinquir más fácil para traficar su droga para 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 asaltar a plena luz del día ya no le vienen con con armas dame dinero no sino que hoy se visten de saco y corbata para robarnos todo para sangrarnos no podemos estar tranquilos mientras está sucediendo eso mientras la gente que está fuera del país está enviando dinero está enviando esas remesas mientras aquí hay mucho dolor fuera de Nicaragua en el exilio nunca nosotros quisimos salir de nuestro país nunca lo quisimos bueno al menos yo al menos yo nunca quise salir de mi país sabiendo que tenía tal vez mejores oportunidades que hasta el día de hoy me han dicho que me va a ir un poquito más largo pero no había querido no había querido por este mismo sentimiento ese amor ese amor por mantener esa memoria revivamos ese sentimiento de abril revivámoslo porque depende de usted depende de mí que esos esos chavalos cada uno de esos hombres de esos campesinos que salieron a defender nuestros derechos y no les importó que los mataran ese mismo sentimiento revivámoslo nosotros no nos olvidemos de toda esa gente valiente que estuvo en pie no nos olvidemos de los presos no nos olvidemos de cada persona que quedó lisiada a partir de esta lucha no nos olvidemos de esos hombres valientes de la contra que por años han venido soportando tanto dolor no seamos ajeno al dolor así que todas las personas que deseen nos vamos a ver hoy en las donde fue fundación área a las 6 de la tarde esta es una actividad en homenaje al periodista ángel gaona que hace hoy 3 años que fue asesinado como muchas otras personas más pero que esta actividad es de parte de los periodistas pero podemos llegar y llevar su pancarta a poner la exigencia que usted quiera el otro día andaban abolición del ejército queremos justicia queremos libertad que las madres no se rinden exigen justicia lo que usted quiera llegue llegue porque usted calla está otorgando a estos criminales esta gente no tiene por qué tener una salida digna porque se merecen lo peor y no es que uno sea malvado y les esté deseando el mal y que uno tal vez no conozca del amor inmenso del eterno sino que esta gente se merece lo peor porque lo peor le han hecho a nuestro país violaciones torturas agresiones cuantas cosas por esas personas que estén en el anonimato que sufrieron de todo tipo de violación en sus cuerpos en su mente en sus almas en su interior por toda esa gente por toda esa gente protestemos por los que no pueden este es un llamado a cada una de las personas que están afuera y las personas que están adentro dejen de comprar el negocio sapo dejen recuerden que ellos mucho en nuestro país va a haber justicia un día va a haber justicia llámese una justicia divina llámese justicia terrenal porque sería bien verlos encarcelados yo no les deseo la muerte necesitamos verlos encarcelados pagando cada uno de sus crímenes pero ok va a haber justicia en nuestro país tanto del que jaló el gatillo para asesinar a nuestros hermanos como aquella señora chismosa asesina criminal también que llamaba miren aquí están los chalos miren cáiganles por este lado miren acá la que estaba zapeando y chismeando que por culpa de mucha gente lenguona también fueron asesinados muchas personas aquí va a haber justicia por todos por todo así que ni perdón ni olvido viva por siempre abril que viva siempre en nuestro ser en nuestra memoria así que bueno yo ya me voy a listar van a ser las cuatro nos vemos a las seis nos vemos a las seis a los que no pueden pues yo les voy a estar transmitiendo yo les voy a estar transmitiendo un abrazo enorme el eterno bendiga Nicaragua y bueno aquí estamos Juancito creo que está por ahí nos vemos tenemos un plantón hoy hoy 21 de abril para que llegue y gracias gracias por por mi anillo vea acá lo ando bendiciones nos vemos nos vemos pronto muchas gracias mi amor gracias aquí me traen una sombrilla vean que amable bueno nos vemos pronto ya me voy a listar porque quiero las personas que no puedan asistir les vamos a estar transmitiendo bendiciones un beso cuídense gracias gracias Gracias.